Es una estupidez dejar mensajes en Facebook, para empezar. En segundo lugar, los vulneran, igual que los de mail y demás. Preferible hablar por teléfono. Es mentira que avisa a alguien porque yo aviso. Siempre vulneraron. De hecho, hablaron de cosas que solamente mi abuelo y yo estábamos presentes y que no tenían forma de escuchar. Esta mujer y Nicolás Morales la van a pasar bastante mal, me parece, junto a Rossetti. Después dice Gabriel que no conoce a...